comunícate con béisbol caliente sólo para promociones visítanos en amazon.com jy a rosario l lc estamos en la plataforma de wordmark jy a rosario l lc para que compres cosas nuevas y usadas al mejor precio del mercado diamond dios 7 en ebay la más grande saludos señoras y señores esto es béisbol caliente con un servidor pedro rosario esto está caliente en la noche de hoy no podrán creer ustedes la decisión de los astros de houston y josé altumbre así que le invito a todos ustedes queridos hermanos de la familia de béisbol caliente a que por favor les demos las gracias a dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos brinda y nos da todos los días de estar aquí junto a todos ustedes la familia tu familia nuestra familia de béisbol caliente así que gracias a dios por tantas bendiciones y por todos esos milagros que hace usted señor jesús días tras días a este servidor pedro rosario y a toda mi familia así que gracias 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 dándoles las gracias a dios y a cada uno de ustedes quiero invitarle cordialmente a que por favor se suscriban a nuestros canales secundarios ya creamos el otro estaba hace tiempo por ahí no le habíamos poder dado cariño verdad no tuvimos la oportunidad y ya están aquí vaina sport vaina sport tiene contenido vaya por favor suscríbase dele me gusta oprima la campanita de notificación y nuestro próximo canal el segundo después de béisbol caliente verdad nuestro tercer canal sería dembow deportivo ese es el nombre señores estamos creativos dembow deportivo es el próximo canal ya hay casi 50 personas suscriptas y todavía no hemos subido nada así que acompáñennos le vamos a dar el link debajo de nuestros vídeos aquí en béisbol caliente con un servidor pedro rosario vamos a traer informaciones del béisbol de deporte en general y de todo el acontecer a diario verdad todo lo que pasa alrededor del mundo con los seres humanos vamos a traer de todos señores vamos a trabajar duro para mantenernos informados así que este es su canal de youtube de le me gusta siempre a béisbol caliente tienen ustedes que apoyar a vaina sport suscribiéndose dándole me gusta y vaya suscribirse a dembow deportivo que es nuestro canal canal también ya estaba creado pero no había salido al aire así que por ahí estamos gracias de todo corazón señores lo que hacen los astros de houston con el venezolano jose altube vamos a ver si ustedes están de acuerdo con la decisión de los astros de houston y lo que pasó con el astro boy venezolano jose altube para mí el próximo pelotero y el último que va a llegar a 3000 para mí es un salón de la fama una súper estrella del béisbol de las grandes ligas un talento incuestionable así que por ahí está jose altube señores vamos también hablar un poquito de lo que es el béisbol de las grandes ligas el contrato que ofrecerían los mes de nueva york al slugger jd martínez los mes están buscando de dónde agarrarse para la temporada 2024 y aquí tenemos esta información también y es que el equipo de queens están interesados en el ex bateador designado de los doyers de los ángeles que busca un acuerdo de al menos dos temporadas y ustedes dirán pero quién es este hombre bueno él lleva por nombre jd martínez él se encuentra en la agencia libre como uno de los mejores bateadores designado disponibles de un bateador designado con buenos números verdad y se dice que es uno de los mejores en el mercado pues siendo nada más y nada menos que los mes de nueva york uno de los equipos más interesados en sumar a este jugador al line up del manager carlos mendoza para el 2024 john heimann del new york post informó que los metropolitanos y los angelinos de los ángeles son los que más deseos tienen de firmar a jd martínez siendo la opción de anaheim la razonable señores la más razonable tras la partida de hecho ellos tan y a los doyers de los ángeles con un contrato de nada más y nada menos que de 700 millones de dólares qué cosa tiene la vida verdad jd martínez si firma con los angelinos de los ángeles pasaría al equipo que tenía yo yo tan y pasó al equipo que tenía a jd martínez que son los doyers de los ángeles así son las cosas verdad usted nunca sabe lo que va a suceder en la vida los medios nueva york aún tienen a pita alonso en sus filas por lo que la adición de martínez podría ser para reforzar los jardines del club o sea si se llevan a martínez lo firman verdad pues es como una ayuda para los jardines en la campaña del 2023 el bateador designado dejó promedio de 271 321 572 con 27 dobles 3 triples 33 sonrones 103 carreras remolcadas en un año con un alto rendimiento no obstante el arribo de choyotani como le estaba diciendo a los doyers de los ángeles lo deja fuera del plan del equipo por eso pues el hombre tiene que tirarse al mercado a ver en busca de trabajo a ver qué consigue martínez tiene un valor de mercado de alrededor de 15.7 millones de dólares por temporada por lo que su intención es pactar por al menos dos años y no tener que probar agencia libre todo todos los años que vienen verdad él tiene por lo menos quiere dos para estar tranquilito para el 2025 y está bien alonso por su parte será agente libre en el 2025 si no estampa su firma en una extensión de contrato con los medios de nueva york siendo martínez un seguro de vida martínez sería como un seguro ahí para los medios en caso de llegar a quince en caso de firmar así que ahí están los medios de nueva york un equipo que fue un desastre total la temporada 2023 de las grandes ligas donde tenían a justin berlander tenían a más cherser entre otros peloteros y no pudieron llegar absolutamente a nada señores ahora vengo con una noticia que yo no sé qué ustedes van a pensar quiero que me dejen su comentario debajo de este vídeo por favor ustedes si son tan amables ustedes me van a decir qué creen ustedes si está bien la decisión que tomó houston con josé altube o si está mal yo le voy a hacer varias encuestas lo voy a dejar por ahí también en lo que sería verdad el contenido debajo la pregunta así que también lo vamos a poner en nuestra comunidad para compartir con todos ustedes yo quiero que pongan mucha atención y me dejen saber en sus comentarios si está usted de acuerdo o no con lo que ha hecho houston y quiere hacer con josé altube el nuevo rol de josé altube en los astros de houston para la temporada dos mil veinticuatro el nuevo rol de josé altube en los astros de houston para la temporada dos mil veinticuatro esta organización los astros de houston tienen un plan especial para evitar que su estelar jugador venezolano vuelva a sufrir problemas de salud en la próxima campaña si josé altube se retira hoy de la mlb probablemente tendrá sólidos argumentos para arribar al salón de la fama de cooper stent este hombre tiene tres corona de bateo ocho selecciones al juego de las estrellas seis bates de plata un guante de oro igual que un mvp de la ronda regular y nada más y nada menos que dos anillos de serie mundial avalan lo dicho sea que en un salón de la fama indiscutiblemente sin embargo el máximo referente moderno de los astros de houston no ha disputado más de 146 partidos en ninguna de las recientes seis temporadas incluyendo la del dos mil veintitrés donde dos visitas a la lista de lesionados lo limitó a solamente 90 partidos no ha jugado más de 146 juegos altube por muchos años es por eso que el equipo de los astros de houston ellos están meditando un plan de trabajo para evitar que josé altube vuelva a verse perjudicado por esos problemas físicos que no lo han dejado trabajar como de costumbre verdad que no lo han dejado jugar durante seis años de hecho el gerente general donald brown reveló al periodista michael chuba que el venezolano será utilizado durante una buena cantidad de juegos en rol de designado escucharon bien houston utilizará en el dos mil veinticuatro durante una buena cantidad de juegos a josé altube como bateador designado repito houston quiere utilizar por una buena cantidad de partidos en el dos mil veinticuatro josé altube como bateador designado ahí está el corazón de este contenido a sabienda de que se mantendrá como segunda base la mayor parte de tiempo en trece años de trabajo en la mlb el jugador más valioso de la liga americana en el año dos mil diecisiete totaliza treinta y siete cotejos en plan de bateador designado o sea como treinta y siete partidos él ha estado ahí como bateador designado siendo el dos mil dieciocho cuando ocupó dicho rol la mayor cantidad de veces cortesía de ocho partidos por otro lado señores houston es consciente que josé altube ya tiene treinta y tres años de edad y que mantenerlo alejado de las lesiones es la mejor forma de extender su carrera en especial con miras a la posibilidad de renovarle un contrato que sobre el papel finaliza en noviembre próximo el contrato de josé altube finaliza en noviembre del dos mil veinticuatro así que yo quisiera por favor que ustedes me digan lo que piensan verdad si te gusta lo que acabas de escuchar de lo que quieren hacer los astros de houston con josé altube por favor dale me gusta a este y todos nuestro contenido aquí en béisbol caliente con un servidor pedro rosario por favor recuerden suscríbase a vinesport vinesport es nuestro canal secundario y nuestro próximo canal el número tres lleva por nombre dembow deportivo suscríbete a dembow deportivo también que te vamos a dejar los links debajo de todos nuestros contenidos así que yo soy pedro rosario este béisbol caliente yo le digo lo siguiente que dios le bendiga a todos gracias gracias gracias